Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación del agua se define como el acto de verter algún material, ya sea sólido o líquido al agua, modificando su composición química y su calidad. El agua es un elemento importante de la naturaleza, beneficia tanto al hombre como a los animales o plantas. Sin duda el agua es uno de los elementos que si no existiera no podríamos vivir en este planeta, ya que es necesario para la vida. La gran parte del agua que surge de quebradas, lagos o ríos se expone a una estricta contaminación y casi siempre es por acciones que realiza el hombre. Los principales contaminantes del agua. El incremento de temperatura hace que se reduzca la cantidad de oxígeno que existe en el agua, por ello debilita la supervivencia de cualquier ser vivo acuático. La gran parte de la contaminación viene de materia suspendida que ensucia el agua. Los elementos químicos orgánicos como pueden ser detergentes, plástico y petróleo son muy peligrosos para los que habitan en el agua. Elementos químicos inorgánicos como pueden ser los compuestos de metales o los ácidos intoxican el agua. Agentes patógenos que pueden ser parásitos, virus o varias bacterias vienen de los residuos orgánicos y contaminan el agua. Un nutriente vegetal produce un crecimiento elevado de algunas plantas acuáticas. Una vez estas mueran se descomponen y agotan todo el oxígeno que posee ella. Este provoca el fallecimiento de muchas especies marinas. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal contaminación ambiental.